Siempre comparto todos mis momentos bien alegres y ahora quiero compartir una situación que estoy pasando, que es un poquito dura, pero voy talante. Me encontraron dos quistecitos en el seno izquierdo que son positivos, es cáncer. Los amo, los quiero, llevo en mi corazón. Y todas esas personas se han identificado conmigo porque están pasando por lo mismo que yo. Voy a estar rezando todas las noches para que estén bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.